Carolina del Sur, nueve votos electorales son para Trump. Esto ya lo cantaron las cadenas de televisión en Estados Unidos. Rhode Island, cuatro votos electorales, esperable también para Harris. Massachusetts, once votos electorales para Harris. Maryland, diez votos electorales para Harris. Connecticut, siete votos electorales para Harris. Florida, treinta votos electorales para Trump. Hace tiempo que Florida era un estado, un swing state, un estado columpio. Hace mucho que se volvió republicano. Oklahoma, siete votos electorales para Trump. Tennessee, once votos electorales para Trump. Mississippi, seis votos electorales para Trump. Alabama, nueve votos electorales para Trump. El acumulado nos marca en estos momentos. 95 votos electorales para Trump contra 35 para Harris. Vamos a irnos ya al detalle para saber exactamente. Aquí estamos viendo el acumulado. Hasta este momento, 95 votos electorales para Trump. Para Harris, 35. Kaino, cinco votos electorales para Trump. Los dinos ruedales para Trump. Gracias.